¿Qué tal? Buenas. Profesor Marcos Aguirre, continuando con las clases virtuales. El día de hoy les voy a enseñar un tema de física. Ya entrando al tema anterior que hicimos presión y densidad, presión era fuerza entre área y la densidad era masa entre volumen. Hoy día voy a hablar de una presión, pero una presión que se da en los líquidos. Es decir, la presión que se da cuando de repente alguien se sumerge en el agua del mar, en el mar se sumerge un buzo o un buzo y comienza a descender en el agua, comienza a hundirse en el agua. Mientras mayor profundidad alcance ese buzo, la presión es mayor. ¿Y por qué sucede eso? No, porque a medida que tú estés a mayor altura de la superficie, a mayor profundidad, la presión aumenta. Entonces, debemos entender que la presión que se da en los líquidos depende de la altura, de la profundidad a la que te encuentres. ¿Me dejo entender? Esa presión de la que estoy hablando se llama presión hidrostática. Mira por acá. La presión hidrostática, para empezar, un punto muy importante es, yo tengo acá un recipiente lleno de un líquido. Este es un líquido. Cuando tú quieras identificar que te están hablando de un líquido, tienes que colocar algo así, mira. Como un triangulito, ¿correcto? Y como una pita. Esta es la representación de que todo esto significa que es líquido. A veces te dan de otra manera, con una tapita, pero la cosa que te den un objeto que está flotando aquí. ¿Me entiendes? Este objeto que flota se conoce con el nombre de boya. Cuando tú vayas a la playa o vayas al mar, no sé si te has dado cuenta que hay objetos que flotan y con numeritos. Esos numeritos que hay en esas bolas negras que están flotando, significa la profundidad a la que se encuentra el mar en ese punto. Si la bola que está flotando en el mar te indica siete, significa que la profundidad del mar está a siete metros. Si la bola que está flotando, que se llama boya, la boya, que está flotando, te indica quince, significa que está a quince metros. ¿Me dejo entender? La presión hidrostática, ¿qué cosa es? La presión hidrostática, ya identificamos que todo esto es un líquido, porque hay una boya. Todo esto es un líquido. La presión hidrostática es el peso del líquido que se encuentra por encima del punto que yo quiero hallar la presión. O sea, si yo quiero hallar, por ejemplo, acá la presión en este punto, aquí le pongo. Yo quiero hallar acá la presión hidrostática en el punto A, profe. Entonces, ¿cómo hallo la presión hidrostática en este punto? La presión hidrostática viene a ser el peso del líquido que está por encima del punto, el peso. Pero, ¿cómo tendría que hallar esa parte? Observen, miren bien, ¿sí? Yo tengo acá que ese punto se encuentra a una determinada altura. ¿Estamos? Eso vendría a ser la profundidad, la altura a la que se encuentra el punto. Y si yo quiero hallar la presión hidrostática, y de hidrostática, y de hidrostática, y vamos a apuntar en el punto A, en el punto A, entonces le pongo en A, ¿correcto? Parece que diría Ida, ¿no? No, no, no. Presión hidrostática en A. ¿A qué es igual? Ahora, simplemente la presión hidrostática en el punto A es densidad de líquido. Y de clase pasada, yo te vine repitiendo que no confundas. La P mayúscula derecha significa presión. Una P alargada, así curviada, significa densidad. ¿Correcto? Y no confundas, porque la 2 parece en P, ¿no? Pero esta es una P un poco alargada, curviada, y esta es una P derecha, la P mayúscula. ¿A qué es igual la presión hidrostática en A? Es densidad de líquido, de este líquido. ¿Correcto? Este líquido no necesariamente es agua, porque hay personas que dicen, Profe, si es un líquido, ¿es agua? No. Puede ser agua, puede ser gasolina, puede ser petróleo, puede ser aceite, puede ser mercurio. Diferentes líquidos que hay. Entonces, la densidad por ser diferente el líquido, esto puede ser agua, mercurio, aceite, petróleo, gasolina. Y cada sustancia tiene una densidad diferente. Por eso, densidad de líquido. Multiplicado por la gravedad. Oye, la gravedad estamos tomando el valor de 10. Y multiplicado por la altura. Joven estudiante, la altura tiene que estar en metros. Entonces, ¿qué analizamos nosotros? Nosotros analizamos, joven estudiante, que la presión hidrostática de quién depende. Ah, ¿la presión hidrostática depende de la densidad de líquido? Sí. ¿Depende de la gravedad? Sí. ¿Depende de la altura, o sea, la profundidad? Sí. La presión hidrostática depende de tres cosas. De la densidad de líquido, de la gravedad y de la altura. ¿Entendido? Vamos a apuntar aquí. Esa P alargada significa... Esa P alargada significa... Densidad. Pero, ¿densidad de quién? Ah, muy claro le estoy diciendo, ¿no? Densidad de líquido. Porque cada líquido tiene una densidad diferente, ya te dije. No cuando te hablen de líquido vayas a decir, agua. No. Y la densidad, la clase pasada ya la hicimos, tiene que estar en la unidad de kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico la densidad. ¿Qué cosa es G? Allá. G es la gravedad. Mira, acércate un poco ahí. La gravedad. Que ya sabes que la gravedad estamos somando el valor de 10. Y está en metro segundo al cuadrado. Porque es una aceleración. Es por eso que te dicen la aceleración de la gravedad. ¿Y qué cosa es H? H es la altura. O sea, la profundidad. Y la altura, joven estudiante, tiene que estar en metros. ¿Correcto? Entonces, jovencito. ¿De quién depende la presión hidrostática? De la densidad. ¿De quién más depende la presión hidrostática? De la gravedad. ¿De quién más depende la presión hidrostática? De la altura. O sea, la profundidad. ¿Correcto? Oye, interesante esto, ¿no? Qué fácil. La presión hidrostática. Ahora, ¿en qué unidad? Y clase pasada ya lo hicimos. ¿En qué unidad está la presión? La clase pasada también la hicimos. ¿Te acuerdas? La presión fuerza entre área. ¿En qué unidad estaba? En Pascal, ¿verdad? Igual. Esta es una presión. Si no que es hidrostática. ¿Qué diferencia hay entre la presión que es fuerza entre área y esta presión? Que esta presión, cuando te digan hidrostática, es la presión en los líquidos. ¿Mejor entender? En cambio, la otra presión, la otra presión que se llama la presión normal, es la presión de una fuerza. Por eso hay fuerza entre área. ¿Y en qué unidad va a salir la presión? Igual que la presión anterior. Porque los dos son presiones. Está en Pascal. Ah, ¿cuál es la representación de Pascal? De repente quieres ponerlo en símbolo. Es solamente PA. La P y la A. Muy bien. Una nota. Por ejemplo, yo tengo un buzo. El buzo es una persona que se sumerge en el mar. ¿Tú crees que mientras que el buzo vaya a mayor profundidad, su presión, ¿qué hace? ¿Es igual? ¿O la presión, cada vez que se sumerge el buzo, cada vez que adquiere mayor profundidad, la presión aumenta? Dime. Cada vez la presión aumenta, ¿verdad? O sea, mientras mayor altura tenga, nota, mientras mayor altura tenga, o sea, mayor profundidad, la presión será mayor. Por ejemplo, mira, el punto A está a una altura 1, a una profundidad 1, H1. El punto B está a una profundidad H2. Y el punto C está a una profundidad H3. ¿Quién está más profundo de todos? El punto B. Por lo tanto, la presión, presión se pone mayúscula, P mayúscula, la presión hidrostática, Hid, de hidrostática, Hid, hidrostática, en B, es mayor, ¿correcto? Que la presión, P mayúscula, otra vez, hidrostática, ¿en dónde? En C, ¿verdad? Tiene una menor altura. Y esto a su vez es mayor que la presión, P mayúscula, hidrostática, ¿en quién? De A. O sea, mientras más profundo esté, mayor altura, mayor presión. Ah, mira, ¿qué nos faltó acá? A ver, piensa, según lo que te dije hace ratito. Si yo lo dibujo así como está, nosotros podemos decir que no ocurre nada, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que poner para que represente que esto es un líquido? Hace ratito te dije, dibujarle una boya. Ah, ¿verdad no, profe? Hay que dibujarle una boya. Eso significa que todo esto es un líquido. Y ya te dije, si el líquido no necesariamente es agua, puede ser querosene, gasolina, aceite, mercurio, petróleo, no sé, diferentes líquidos que hay. Ahora, sigamos, ojo, si yo tengo un mismo líquido, correcto, si yo tengo un mismo líquido, y hay tres puntos en diferente posición, hay tres puntos en diferente posición, y ¿qué ocurrirá si de repente esos tres puntos que están en diferente posición se encuentran a la misma altura? Se encuentran a la misma altura, es decir, a la misma profundidad. En este caso, digamos que el punto A, el punto B y el punto C están a la misma profundidad. Ah, recuerda, me estaba olvidando para que estés atento. Si nosotros decimos que esto es un líquido, le colocamos una boya. Ahí está, una boya. Ah, verdad, verdad, profe, ya, chévere. Si tres puntos en diferente lugar se encuentran a la misma altura, no sé si tú te percatas que los tres están a la misma altura. Tanto el punto A, fíjate bien, tanto el punto A como el punto B, ¿correcto? Como el punto C, ¿estamos? Bueno, los tres están a la misma altura, ¿no, profe, los tres están a la misma profundidad, no, profe, claro. ¿Qué ocurrirá? Que si yo trazo una línea, que si yo trazo una línea, esta línea que te está indicando que está a la misma profundidad, se llama la isóbara. ¿Cómo se llama? La isóbara. Por acá la apuntamos. Esta es la isóbara. ¿Y qué cosa es la isóbara? La isóbara significa igual presión, pues. Ah, ya, 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 igual presión, ¿no, profe? Ya, ya, entonces, ¿qué se cumplirá? Que la presión en el punto A, hidrostática por cierto, la presión en el punto A va a ser igual a la presión hidrostática en el punto B, ¿correcto? Y va a ser igual a la presión hidrostática en el punto C, la isóbara. ¿Qué representa la isóbara? Es una línea horizontal que en cada punto de la isóbara tiene la misma presión. Ah, perfecto, profe. Ah, pero recuerda que tiene que ser un mismo líquido, ¿no? Porque también existe, por ejemplo, para aquellos que quieran agrandar conocimientos, existen los líquidos no misibles. ¿Qué significa líquidos no misibles? Que no se pueden mezclar, como el agua y el aceite. ¿Me dejo entender? No se pueden mezclar. Y recuerda que quien flota, quien va arriba, el líquido que tenga menor densidad. Clase pasada lo dijimos. Vaso comunicante. Los vaso comunicantes hablan acerca de que no importa qué forma sea el vaso. No importa qué forma sea el vaso. Mira, yo le he puesto diferente forma. Si lo llenamos de un mismo líquido, ojo, yo lo he llenado. Y para que entiendas bien, yo le he llenado de un mismo líquido. Ojo, yo le he llenado, ¿qué cosa? De un mismo líquido. ¿Entendido? O sea, quiere decir que es el mismo líquido. No va a decir que son diferentes líquidos. No, 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 no. Lo he llenado de un mismo líquido. ¿Correcto? Y entonces, joven estudiante, si lo llenamos del mismo líquido, en los vasos comunicantes, ¿correcto? En los vasos comunicantes se cumple que el líquido, no importando la forma de los vasos, no importando la forma de los vasos, llegará siempre el líquido a estar a la misma altura. Llegará siempre los vasos, o mejor dicho, el líquido a estar a la misma altura. No importando la forma ni el tamaño de los vasos. Llegarán siempre a la misma altura. ¿Entendido? Pero siempre y cuando sea el mismo líquido. Bueno, si yo pongo dos líquidos, no pues. Si yo pongo dos líquidos, el líquido de menor densidad estará más arriba que el de mayor densidad. Pero cuando tengo vasos comunicantes, no importando la forma, no importando la forma, el líquido estará a la misma, ¿qué cosa? A la misma altura. ¿Entendido? Estarán a la misma altura. Ahí está. Oh, profe, qué chévere. O sea, este líquido estará a la misma altura. ¿Correcto? No importa la forma de los vasos, siempre y cuando sea el mismo líquido. Pero recuerda, para representar que esto es un líquido, tendría que poner la boya, tendría que poner la boya, tendría que poner la boya. Y representa que es líquido. ¿Sí? Mira por acá. También hay el principio de Pascal. Por ejemplo, el principio de Pascal es lo siguiente. Yo tengo un recipiente cerrado, un gas, un gas. Y a este recipiente cerrado, con una ampolla, ¿correcto? Le aplico una presión. Esa presión que yo le aplique, será la misma para todos los puntos interiores del gas. Se reparte por todos lados. La misma presión, con el mismo valor. Principio de Pascal. ¿Entendido? ¿Quién les habló? Profesor Marcos Aguirre. Un saludo. ¡Gracias! Gracias.